De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estuvieron nuestros ojos ayer? ¿Nuestro ejercicio? Bien Vamos a tener una semana de ejercicios Así que ayer nuestros ojitos Que eran que miráramos lo positivo Miráramos lo bueno Miráramos lo bonito Y que cuando viéramos algo que no correspondía Teníamos que ayudar a mejorarlo No a la crítica Ni no a la destrucción Y veamos Que seguimos Con nuestros ejercicios Espirituales Y veamos Que nos dice la palabra En Juan 10, 27 Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Palabra de Dios Eso Sabemos un buen pastor Él nos conoce Por su nombre a cada uno Nos va a buscar Y sabe lo que necesitamos Cada uno Y si nos perdemos Y si nos perdemos Corra a buscarle Y nos trae abrigaditos Y veamos Que tiene que ver esta lectura Con nuestro ejercicio Que nos dice En esta Escucha la voz de Dios Ejercicios Ejercicios auditivos Escuchamos la voz del pastor Que nos llama Que nos dice Por ese camino No Hay un alambre Hay un pozo Te vas a hundir Y corre a buscarte Y tú le haces así Y te mueves Y te caes No escuchamos la voz Escuchamos la voz del amigo La voz del mundo La voz del tarot La voz del vidente Allá vamos Hoy me dijeron Que estaba ahí Hoy vamos Y buscamos a escuchar Que me digan Que hago Cuando aquí está la palabra Viva y eficaz Y Dios te puede hablar A través de tanta gente De tantas circunstancias Tenemos que estar atentos A esa voz Todos conocemos La historia Cada uno de una forma Yo la conozco Del ahogado Que estaba en el mar La persona se estaba ahogando Pero le había dicho a ella Siempre tú me vas a salvar Y yo confío en ti Que tú me vas a salvar Bueno y resulta que Clamaba Salva, me salva Me llegaron ¿No es cierto? El helicóptero Los Carlos No, no, no Viene el señor Después llegaron en el blanche En bote Ahí para No, 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 no Dios me viene Oscar Y se ahogó Y llega el señor Y le reclama Pero ¿Cómo? Tú me dijiste Que tú me ibas a salvar Pero te mandé el helicóptero Te mandé la foto Te mandé todo eso Y no lo quisiste Pensemos Cuando hemos ido Por caminos así Por un lado a otro ¿Cuánta gente Ha puesto el señor A nuestro lado? Yo se los decía El otro día Tantas personas Que nos ayudan Pero tenemos que estar atentas Y no descalificar Y ese que me Y ese que me Que viene a decirme A mi cosa A corregirme Ojalá todos los días Alguien hermanito Nos ayudara Con una corrección fraterna Y tú también Con una corrección fraterna ¿Ya? El santo Siete veces dice Que Cae En el día Calcula tú y yo Yo siempre digo Con ocho, nueve Somos santos Pero no Se fueron corrigiendo Recuerda El santo No nace santo Se hace santo A través De seguir el camino Y la voluntad Del señor Así que tú y yo Podemos ser santos Todos los días Haciendo la voluntad Del señor Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer En él Y tomando a su amigo En camilla Emprendieron el camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el santo de Israel Recorriendo valles Y montañas Y montañas Van cantando Al amanecer El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron Con un mar De gente Todos quieren Ver al señor Sin dudar Lo subieron Al techo Y lo rompieron Con la fuerza De su amor Jesucristo Les quedó Mirando Tanta fe Tanta fe Tocó su corazón Perdono Y sano Aquel postrado Y ahora Los cinco Van cantando Bajo el sol El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados y salga a los enfermos En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él ha hecho conmigo